¿Qué es la Alcaldía de Eibar? No queda otra que poner a las personas en el centro y por delante de cualquier decisión basada en el ladrillo y el hormigón. Es el momento de sumar, de transformar nuestra ciudad, de avanzar hacia una ciudad más igualitaria y feminista, donde la cohesión social sea real y no algo escrito en un papel. Otro Eibar es posible. Unidas podemos conseguirlo.